En el mayor polo productivo cienfueguero se constata una vez más que si el hombre quiere, la tierra puede. Cierto es que la lluvia fue un impedimento para sembrar las 450 hectáreas planificadas, sin embargo, gracias al esfuerzo colectivo, hoy los surcos fructifican y para beneplácito de todos se comienza a cosechar la papa, un alimento tan demandado en nuestras cocinas. La calidad de la papa está muy buena. Iniciamos cosecha en la VPC Victoria de Girón con la Romano Nacional y hoy estamos cosechando ya en la UVB número 4 la variedad de Santana, que esperamos que esta debe estar rindiendo alrededor de 25 toneladas. La empresa agropecuaria Orquita está lista para copiar más de 9.000 toneladas de papa, el mismo plan productivo de la campaña anterior. Tenemos como previsto 2.000 toneladas para la industria, tenemos también 4.20 para semillas, 370 toneladas que debemos enviar a la provincia de Santi Espíritu y alrededor de 1.400 a La Habana. Y el resto para la población y el consumo social. Según el directivo de la empresa Cienfueguera, ya la papa comenzó a distribuirse en la población. Hoy debe terminarse ya prácticamente la cabecera provincial, el casco urbano, con las primeras dos libras y pretendemos tratar de arrancar con Santi Espíritu también. ¿Y cuántas huertas podrían ser en esta ocasión? Lo que está previsto es alrededor de la provincia de nosotros, alrededor de 14 libras por habitante. En la empresa agropecuaria Orquita existen hoy recursos humanos, maquinarias certificadas, transportación y sacos necesarios para que esta cosecha de la papa concluya a finales de abril con el éxito esperado. Damaris Leiva Feijó, Notisur.